Un poema de Rafael Pombo, la pobre viejecita. Era así una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Nadie, nadie la cuidaba, sino Andrés y Juan y Gil, y ocho criados y dos pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo que sentarse sino en sillas y sofás, con banquillos y cojines y resorte al espaldar. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí, otra vieja de antiparras, papalina y peluquina. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir, sino trajes de mil cortes y de telas milímetros. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo, acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba. Y esa pobre viejecita, cada año hasta su fin, tuvo un año más de vieja y uno menos que vivir. Se murió del mal de arrugas, ya encorvada como un tres, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita, al morir no dejó más, que onzas, joyas, tierras, casas, ocho gatos y un turpial. Duerma en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esa pobre y morir del mismo mal. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!